¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y sus repetidoras, canales 6 de Hachal, 6 de Barreal y 8 de Calingasta, en la República Argentina. Este lobo es bastante bueno para su época, pero se ve cursi para los estándares de hoy en día. Acá también se mencionan sus repetidoras, una es en Calingasta ubicada al sudoeste, otra en Barreal también ubicada en el suroeste y en Hachal ubicada al centro-oeste de la provincia. LB82, canal 8 de San Juan y sus repetidoras, canales 6 de Hachal, 6 de Barreal y 8 de Calingasta, en la República Argentina. Este lobo es igual de cursi que el anterior, el trail del inicio podría dar epilepsia. Debido a los colores fuertes y los efectos, parecen ser de cualquier lobo de Home Video de... bajo presupuesto. Transmite LB82, canal 8 de San Juan y sus repetidoras, canales 6 de Hachal, 6 de Barreal y 8 de Calingasta, en la República Argentina. El logo es un poco mejor que los anteriores, la animación es un poco más que los... estándares de aquella época, es muy bueno la verdad. Transmite LB82, canal 8 televisión, con sus repetidoras, 6 Hachal, 6 Barreal, 8 Calingasta, 6 Iglesia, 11 de Valle Fértil. Desde San Juan, República Argentina. ¿Qué acabó de pasar? El TGI es bastante avanzado para ese entonces, la música y el... concepto quedan bastante bien con el logo, y hay dos repetidoras nuevas, una en iglesia, ubicada en el noroeste y otra en Valle Fértil, ubicada entre el noreste y el centro del... este de la provincia. Transmite LB82, TV canal 8 de San Juan y su red de repetidoras, canal 6 Hachal, canal 6 Barreal, canal 8 Calingasta, canal 6 Iglesia y canal 11 Valle Fértil. Desde la provincia de San Juan, en la República Argentina. Transmite LB82, TV canal 8, y su red de repetidoras, desde la provincia de San Juan, en la República Argentina. Los logos de la década del 2000 fueron un auténtico misterio, por lo cual directamente... Hablaré del logo del 2010, acá hay buena animación para la época y eso que muchos logos de... canales argentinos eran así, Lucía me había dicho que este logo le recordaba al anterior, del canal 9, buscándome di cuenta que son bastante parecidos... Transmite LB82, TV canal 8, y su red de repetidoras, canal 6 Hachal, canal 6 Barreal, canal 8 Calingasta, canal 6 Iglesia, y canal 11 Valle Fértil, desde la provincia de San Juan, en la República Argentina. Este logo es parecido al anterior, lo único que cambia es la música y el color del fondo. Transmite LB82, TV canal 8, y su red de repetidoras, canal 6 Hachal, canal 6 Barreal, canal 8 Calingasta, canal 6 Iglesia, y canal 11 Valle Fértil, Desde la provincia de San Juan, en la República Argentina. Este logo es parecido a los dos anteriores, es casi la misma cosa, es una combinación. Entre el quinto y sexto logo del canal, no se sabe muy bien si hubo nuevos. Bueno, espero que les haya gustado el episodio de hoy, sé que no hay mucha información en... ...la CLG Wiki, pero con la ayuda de la Wikipedia pude encontrar más contenido, si quieren... ...hacer una logo evolución de este canal, sinceramente tienen que ir a las fuentes de la... ...descripción. Chao, los quiero mucho. Chau. 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 Gracias.